¡Suscríbete al canal! Quiero saber si es amor otra vez o ilusión Es una obsesión que arde dentro de mí Es pasión Quiero estar contigo, claro que es un pasillo Regalarte esta noche, yo puedo cambiar Quiero estar contigo, claro que es un pasillo Regalarte esta noche, yo puedo cambiar Y yo te quiero robar y te voy a poder Déjame, yo soy así por tú Y yo te quiero robar y te voy a poder Déjame, yo soy así por tú Yo no quiero, acorde que sepas que no soy sincero Espíritu que se ve en el cielo para regalarte que no siempre quiero Para mí me quiero ver, yo te quiero y tú lo sabes Cuidar, cuidar, cuidar Eres tú que te hicieron Quiero estar contigo, claro que es un pasillo Regalarte esta noche, yo puedo cambiar Regalarte esta noche, yo puedo cambiar Quiero estar contigo, claro que es un pasillo Regalarte esta noche, yo puedo cambiar Pasito, pasito Regalarte esta noche, yo puedo cambiar Y yo te quiero robar y te voy a poder Déjame, yo soy así por tú Y yo te quiero robar y te voy a poder Déjame, yo soy así por tú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!